Bueno, estamos aquí en el espacio de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Está con nosotros Jaime Ávila Bidó, que es el director de Servicios Escolares, para hacernos un anuncio importante. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación y por abrirme el espacio. Y buenas tardes a todo tu auditorio. Como siempre, se empieza con el periodo de inscripciones anticipadas, Jaime. Sí, exactamente. Traemos ahorita ya el proceso, ya arrancando. El proceso va dirigido a todos los padres de familia que tienen hijos inscritos al día de hoy en tercero de preescolar y sexto de primaria. Y que el próximo año buscan una escuela pública. Y entonces el proceso para nosotros lo estamos haciendo. Viene igual que otros años, ya lo estamos automatizando. De hecho, así se llama el sistema de inscripciones automatizado. Y lo estamos adelantando de lo que me comentabas hace rato, de que se tiene por historia, que era en febrero. Aquí en Guanajuato ya tenemos un par de años. La propaganda era exitosa. Febrero, mes de la inscripción anticipada. Aquí en Guanajuato tenemos un par de años que lo adelantamos o retrasamos, no sé cómo lo quieran ver, a octubre. Porque la finalidad es el que tengamos todas las previsiones para inicio ciclo escolar. O sea, poder contar si es necesario un aula nueva, una escuela nueva, mesabancos, docentes, libros. O sea, todo lo que se requiere. Entonces, se hace este proceso ahorita en octubre. Lo que hacemos es todos los alumnos que están inscritos en escuelas públicas, les hacemos un corrimiento de distribución sobre tres criterios muy importantes, que es discapacidad. O sea, les damos prioridad a todos los alumnos que tienen una discapacidad. A los hermanos, para que estén juntos, evitar, ahora sí que traerlos de un lado a otro. Y más en ciudades como León, que puede ser muy problemática el tráfico. Y la parte de área de influencia. La área de influencia está determinada sobre la colonia que vives, pues buscamos las cuatro o cinco escuelas más cercanas. Lo cual impacta hasta en cosas como la movilidad, ¿no? De hecho, esa es también parte de la intención, el que realmente tengamos una dinámica de movilidad corta, o sea, cercana a tu domicilio. Si a algún padre de familia le es más conveniente el domicilio del trabajo, ese es el domicilio que nos hacen llegar. Y sobre eso es lo que hacemos la distribución. Ya una vez distribuidos los alumnos, se les hace llegar a los padres de familia esta notificación de la escuela que les tocó. Y parte de la innovación que traemos ahorita, y de lo que quiero, aparte, platicar desde que estén atentos los padres de familia en la escuela, es que, bueno, el proceso ya lo estamos llevando también a internet para que le den un seguimiento. ¿Es la parte automatizada? Digamos que se complementa lo que ya traíamos automatizado. ¿Qué traemos automatizado? Es, bueno, ya tenemos a N cantidad de niños, más o menos son 230 mil alumnos los que distribuimos. De los dos niveles. De los dos niveles, ¿no? De preescolar y de primaria. O sea, que van a primaria o a secundaria. Ya los tenemos, digamos, captados en nuestra base de datos. Ya sabemos quiénes son hermanos de quién. Ya sabemos quién tiene discapacidad. Ya sabemos quién vive dónde. Ya sabemos las escuelas dónde están. De tal manera que todo eso lo metemos en un sistema y hacemos una distribución. De tal manera que hacemos... ¿Qué es lo que se puede hacer en internet por parte del padre de familia? Una vez que ya, ahorita es muy importante que en las escuelas donde están sus hijos inscritos, ellos estén muy atentos sobre la información que su director actual le va a dar la información sobre este proceso. Y ahí les vamos a entregar una clave y una contraseña que es única, que es solamente para el padre de familia, el que la debe saber. Y con esta clave va a entrar a nuestro portal, que es en la página de la secretaria, que es www.sec.guanajuato.com.mx. Hay un apartado que dice preinscripciones. Y ahí el padre de familia va a observar la escuela que se le asignó. Va a poder imprimir el documento de asignación, que así le llamamos. Que también algo importante hay que señalar que este año ya estamos implementando que este documento no sea un documento forzoso para presentar al padre a la escuela. El director ya sabe que alumnos les asignamos a través del sistema. Entonces puede verificar. De tal manera que podemos simplificar el estar imprimiendo mucha documentación. Ya nada más ahora sí tiene que demostrar que es su hijo. Y así le asignan la escuela. Bueno, le dan el lugar que ya está asignado. Y pueden ver también, suponiendo que no les agradara la escuela, pueden ver ahí qué procede. O sea, cuáles son los pasos a seguir. Y vamos a tener el listado de escuelas con capacidad para que se den una idea de dónde pudieran cambiar a sus hijos. Quiero resaltar mucho el tema de capacidad, ¿no? Porque realmente no podemos tener muchos niños por aula, ¿no? O sea, está... ¿Cuánto es el límite? Por norma está marcado 35, aunque hay algunas... Sí tiene salones. Hay salones tanto para arriba como para abajo. Mucho depende de la propia infraestructura de la escuela. ¿No resultaron ahora afectaciones después del sismo, después de las lluvias, que haya disminuido la capacidad o que se esté trabajando en rehabilitar escuelas? Mira, hasta donde yo sé no, es área, ahora sí que está completamente fuera de mi competencia. Lo que tenemos entendido es que no, no hubo afectaciones graves, ¿no? Que hayan afectado ahí el servicio. Pero bueno, si quieres me lo llevo de tarea para ahí pasarlo al área competente de servicios generales y a lo mejor que nos pasen un... Creo que en Guanajuato había más casos de lluvia, de afectaciones por lluvias que... Que por el terremoto. También nosotros, aunque lo que sí sabemos es que se hizo ahora sí que una brigada de ir a buscar, a revisar inmuebles, más que todo por donde sé que fuera en la zona ahí de Celaya, ¿no? Por allá que fue donde se sintió más. El sur de los estados. Cerca de los Michoacán. Exactamente. Entonces, bueno, regresando al de las inscripciones. Entonces, pues, respetamos mucho esa parte de la capacidad máxima que te da un aula. De tal manera que podemos tener, por decir, una escuela con 100 lugares disponibles de acuerdo a su capacidad. Y luego tenemos, pues, 200 o 300 papás que no la piden. Entonces, pues, por obviedad de espacios no caben. De tal manera que a los otros... Tenemos que tener alternativas. Les damos alternativas. Y estas alternativas las vamos a tener también ya en Internet. Quien no quede conforme con la escuela que se le asigna, quiere hacer cambios, ¿los puede hacer a través del Internet? Se puede hacer a través de Internet. ¿Responden ustedes? Porque luego hay sitios de Internet donde dejas un mensaje y no te contestan. Fíjate que aquí, por eso es muy importante lo de la clave y la contraseña, y lo hacemos que sea personalizada y la entrega la va a hacer el director de la escuela a los padres de familia, porque no tanto va a meter una solicitud, va a ser el proceso de cambio, ¿no? Entonces, no va a haber un tiempo de espera. ¿Primera vez que se hace esto? Sí, es la primera vez que ponemos esta parte. ¿No hicieron pilotos? Hicimos el año pasado un pilotaje de visualización de escuelas, más no podías hacer proceso, ¿no? O sea, era como que tenías una idea de qué escuelas tenían disponibilidad. Si alguien se topa con alguna dificultad a la hora de entrar, que no la clave no le registre o se equivoque y se la desautoriza el sistema, porque luego pasan esas cosas que después de tres intentos ya no... ¿Qué puede hacer? Sí, mira, aquí, bueno, primero lo que va a pasar es que si entre, ¿no? Que lo primero es verificar que sí sea su hijo, ¿no? Que no haya ahí algún tema que no... Debe haber lugares donde es complicado ingresar a Internet. Todavía la inclusión digital, ¿no? Exactamente. Esto es lo que estamos proponiendo, es hacer algo más a lo que ya se hace, ¿no? Ahorita respondiendo a tu pregunta, quien no pueda hacerlo por Internet, ya sea que técnicamente no puede, o sea, que no hay Internet o tiene computadora y todo, se abren espacios en las USAEs, en ciertos espacios disponibles... Para hacerlo en la antigüita. Para hacerlo físicamente, digamos, el proceso. Y quien, digamos, sí tiene el acceso, pues, bueno, puede hacerlo a través de Internet, también el seguimiento a no puedo. O sea, traté ya tres veces con la contraseña, se me bloqueó. Ahí tenemos el 01800 para que nos marquen, o también por cuenta de correo nos pueden notificar que no pueden acceder. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de inscripción al secretario? El periodo realmente dura de aquí hasta finales de noviembre, prácticamente, en el cual ya concluiríamos con la entrega ya de las escuelas, y que ya los papás sepan, en este año y en enero se abren las... Períodos, digamos, solicitudes de cambio. ¿230 mil alumnos en este caso? Más o menos. Una cantidad menor de familias, porque hay hermanos en los casos. Pero bueno, es un número importante. La cuarta parte, digamos, es... ¿Andamos en un millón o más de un millón? Un poquito más, pues, cerca de un millón 300, un millón 200, no, veinte y tantos mil. Alumnos del nivel básico. Del nivel básico. Creo que es preescolar, primaria y secundaria. Exactamente. Muchísimas gracias, Jaime, por la información. Y bueno, pues, ojalá que todo salga bien con este avance. No, agradezco el espacio. Recuerden a los papás que estén nada más atentos a la información que van a recibir de los directores donde están sus hijos inscritos. ¿Hay que pedirla? ¿Los padres tienen que pedir o el director va a estar ahí? El proceso natural es que el director los cite o les haga llegar la información. Y si no, pues, que sí ellos se comuniquen. Una chamba ahí para el director. Son muchos alumnos. Realmente no es lo único que tienen que hacer, pero bueno. Correcto. Quien no tenga la información, pues, que se comunique a este 1-800. A este 1-800 a la secretaria o en la misma página de internet. Ahí van a tener un correo electrónico. Bueno, nos pueden hacer llegar sus dudas. Gracias. No, a ti. Hasta luego. Jaime Ávila, director de servicios escolares de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Continuamos. Vamos a ver otros temas. Está por aquí también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Enseguida hablamos de temas.